Bueno, nosotros para el cano de sed es una cosa tan importante, digamos, porque se trabaja con una diversidad de semillas y distintos tipos de siembra, digamos, distintos tipos de terreno, sea tanto convencional como en directa. Y bueno, tratándose, digamos, de una gran variedad de semillas, no teníamos disponible a veces en una sola máquina poder ejecutar todas estas actividades. Así que, bueno, para nosotros, como funcionamiento y operativamente, esto nos facilita un montón, digamos, los trabajos y haciendo un buen trabajo, ¿no? Así que estamos muy agradecidos por la gente, digamos, la autoridad de la universidad que han hecho el esfuerzo de poder hacer el trámite de la adquisición de esta máquina y agradecer, ¿no es cierto?, a la empresa eternamente, digamos, que ha podido facilitar esta máquina, que es muy importante. ¿Va a implicar algún trabajo de capacitación para la utilización o el funcionamiento general es el mismo al cual ya venían habituados? Indudablemente que cada máquina, digamos, que llega, lleva un funcionamiento distinto al cual, si bien uno tiene años de práctica, pero siempre, digamos, quedan cosas por aprender, así que yo creo que una capacitación sobre esta máquina específica nos va a venir muy bien. ¡Gracias!